Estuvimos acompañando la inauguración de esta nueva sede de la Asociación Civil Fiesta Nacional de la Agricultura y que, bueno, obviamente es un gran aporte que se hace sobre todo al fortalecimiento de la institución pero también una oportunidad para los productores que puedan tener un espacio de trabajo, de reuniones, de conferencias. Seguramente se va a llenar de actividad y un lugar de referencia para todo el sector avícola. De parte nuestra, por supuesto, felicitar a Luis Nidra, a toda la comisión, a todas las comisiones que han estado anteriormente también que finalmente se ha logrado este objetivo, que es un objetivo colectivo de todo el sector avícola, de la producción de la ciudad. Y bueno, nos ha tocado acompañar, por supuesto, y ha sido un esfuerzo conjunto, colectivo, entre lo público y lo privado. Y que, bueno, hoy contamos con este nuevo edificio que va a estar al servicio de la producción y del desarrollo. Fue un objetivo de gestión nuestro desde que iniciamos. Y bueno, obviamente tuvimos los dueños de la Fiesta Nacional de Agricultura, la Asociación Civil. Ellos aceptaron de buena manera nuestro acompañamiento y siempre pudimos trabajar perfectamente en conjunto para, bueno, jerarquizar la fiesta y con eso jerarquizamos también la ciudad. Quería estar para acompañar a Luis Lideraus, a quien conozco hace mucho tiempo. Yo veía el inicio de esto alrededor del 2011, cuando tenía una función en el gobierno, acompañamos. Y la verdad que una felicitación es inmensa. La entidad representa a un sector productivo del que nos sentimos orgullosos todos los centrarrianos. La agricultura genera puestos de trabajo, genera riqueza, ha incorporado tecnología, innovación. Tienen que enfrentar desafíos permanentemente. Recién hubo un panel que hizo referencia a la gripe aviar. Y de qué manera tenemos que todos estar trabajando en conjunto, ¿no? El sector público, el sector privado. Tratando de adelantarnos a las situaciones que ocurren en el mundo. Y bueno, salir adelante como han salido adelante desde que hace 100 años la primera persona trajo las gallinas para generar esta industria. Reitero, que es una industria de la que nos sentimos orgullosos todos los centrarrianos. Felicitar a toda la comisión, a las autoridades, por supuesto a los integrantes de la asociación. Y bueno, y a todos los productores, porque la generación de riqueza, la generación de puestos de trabajo, la incorporación de tecnología y fundamentalmente lo anterior, ¿no? La generación de puestos de trabajo es algo que nos tiene que interesar a todos. Muy contento. Felicito a la gente de la asociación civil porque me parece que es fundamental tener estos espacios donde se presta para poder formar gente, donde se puede informar a los productores, hacer pequeños negocios que después van creciendo con el tiempo y son importantes. Me parece que es importantísimo tener estos lugares que juntan a la gente, como decían hoy los dirigentes que le tocó hablar, donde se charlan, no solo de la problemática, sino que se charla de la educación, del crecimiento, sobre todo en este pueblo que tiene, yo siempre lo menciono, la idiosincrasia de la gente de trabajo, ¿no? Un poco, por ahí la gente que es de Crespo no se da cuenta la ventaja que tiene esta ciudad. Uno que recorre la provincia, que le toca ver, te das cuenta cuando vas a recorrer o visitar otra localidad, lo que es Crespo. Pero eso forma parte de la gente, del trabajo de las asociaciones intermedias, de la colaboración también de parte de los gobiernos, que es lo que tenemos que hacer, estar ahí al pie del cañón para trabajar en conjunto y dar una mano para que las cadenas de valor, en este caso la cadena vícola, que como decía Héctor Mota, es una de las cadenas más importantes de la provincia, siga creciendo y con este problema que hoy tienen sanitario, puedan llevarlo adelante y encontrar la mejor solución.